A ver, ¿te puedo matar, tiranosaurio? Perdón, tiranosaurio, era... Era un experimento social, era una broma, güey. ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Ah, míralo, aquí está, güey. Rapidísimo, spawneado aquí mismo. A ver, otra vez. Ah, huevo. Cabeza de tiranosaurio. Vamos a poner la cabeza de tiranosaurio, a ver. Y es la misma, solo me veo más cabezón. No, sí me veo considerablemente más cabezón, ¿no? Pero bueno, como sea, ayúdenme a empezar a jugar Hens, que no entiendo nada. Ayúdenme a enseñarme a jugar Hens, ¿verdad que sí, tiranosaurio? Aquí está el IP, vengan a ayudarme porque de plano no sé nada. Vamos a terminar con esta isla. Así es, todo eso lo vamos a romper para que quede totalmente plano. Poner cristales y que se vea para abajo. Y así tener una mejor, digamos, una mejor vista. Así que acompáñenme a este proceso. Dale cámara rápida. Ya casi, ya casi. Sí, unos 40, 45 minutos después. Eso está quedando así. Estamos a punto de terminar. Más tarde, esa misma noche. Y listo, estamos a punto de acabar. Y por fin terminamos. Ya todos, ya todos están ahí arriba del cofre. Es lo único que hace falta por romper. Un cofre que no tiene nada. Bueno, sí tenía. Pero bueno, como sea, acabamos ahora a construir todo de cristal. Así que vengan a Minibomb para ayudarnos a construir todo y hacer la mejor isla de todo el server. Y aquí es donde empieza el camino. Vamos a rellenar todo esto primero con bloque de linterna marina y después con cristal cian. De aquí hasta acá. Es bastante. Para nosotros va a ser todo un dolor de cabeza, pero para ustedes nada más va a ser un chasquido. Y cuando chasquee los dedos, va a estar todo construido. Una, dos y... Y ahí está, hasta me deslumbró. ¿Les dijeron cuándo recuperaremos la vista? No se ve tan chido con shader. De hecho, no se alcanza a apreciar el cristal. Dejen quito los shaders, esperen. Listo. Así ya se ve sin shaders. Está horrible. Se alcanza a apreciar mucho más el cristal. Y así fue. Nos ayudaron bastantes personas. Fuimos más de 10 personas. Aunque después me empezaron a destruir todo y me pusieron lava y fue todo. Miren cuánto desastre hay ahí. Pero bueno. Lo acabamos más o menos en una hora. Así que ahora sí está listo para construir. Y si quieren venir aquí a ayudarnos y a construir sin destruirnos nada, claro. Vengan a Minibomb. Estamos bastante seguido. Casi todos los días. Por no decirte todos los días jugando acá. Entonces vengan para acá. Vamos a reclamar el kit más chetado que hay en este server. Que es el kit Kaboom de Minibomb. Que como ven, tiene todo. Vamos a abrir dos llaves kit. Suerte, 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 suerte. Primero déjenme ver qué me puede tocar. ¿Me puede tocar? Kit Dragon. Ok. De todo. Suerte. ¿Qué me habrá tocado? El mejor es Kit Dragon. A ver. Kit Zombie. A ver. Creo que no tuve tanta suerte. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No. En la mierda. Me tocó el peor. Bueno. Allá vamos con la segunda oportunidad. Ahora sí. Suerte, por favor. No. Espero a la próxima tener algo mejor. Ya no quiero esto. Tome. Toma, tiranos. Te lo regalo. Te regalo esta basura. Ok. Acabo de regresar y me encuentro con la grata sorpresa que tengo dos de los mejores kits. Dos de cada uno de los mejores kits de todo el server. Así que por fin sentiré el poder de tener lo mejor de este server. Mientras me lo pongo siento como Thanos cuando pone la última gema del infinito y ahí está. Lo demás ya no sé qué hacer con él. Supongo que me va de verdad un moderador. Le di lástima de lo malo que soy y me lo dio. Porque de verdad no sé. No sé por qué. Así que con lo demás no sé qué hacer. No sé si sortearlo. Si quieren que lo sorteen. Pónganos. Pónganle su nombre. Apóyanos en nuestras redes. Lo que sea. Y tal vez si le gana. Se ganan uno. Ojo. Si eres mujer y estás chichona. Tienes más posibilidades de ganar. ¡Apresar! ¡Apresar! A ver. Es broma. Esa última que acabas de decir. ¿Alguien me puede explicar qué es esto? A ver. Vamos a movernos. Ah. Es que me están haciendo un abrazo grupal entre 57 personas. A ver. Otro abrazo. Abrazo grupal. Abrazo grupal. Abrácenme todos sin arrimón. Ahí está. Tremendo abrazo grupal. Que no veo nada. Ahí está. Ahí está nuestro abrazo grupal. Y aquí en mi de todos voy a soltar uno de los kits más chetados. Ahí está. ¿Quién se llevó cosas? ¿Quién sabe? Pero aquí está nuestro abrazo grupal. Siempre una bonita comunidad, ¿no? Y aquí sin que nadie se dé cuenta doy otro. Uno. Todo se lo quedó. Mira, 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 mira. Como palomas por el pan vienen. Mírenos. Y aquí voy a dar uno último. En la peor mina. El primero que llegue. El primero que llegue. Te mentí. No tengo más kits. Ya no, hijo. No te creo. ¿Por qué me pegas? Olvídenlo. Ya no somos una bonita comunidad. Ya somos una comunidad salva. ¿Quiere abrir mi cofre? Ay, cómo eres pendeja. Verguéalo. Verguéalo, verguéalo. Verguéalo, toallito. Verguéalo, toallito. No. Se van a verguer a toallito. Si se puede, toallito. Sobrevive, toallito. Tú puedes, toallito. No te mueras, toallito. Bien. Ahora yo me encerré con ese. Ayúdame, David. David, ayúdame. Uy, ya los encerré. No, toallito. Toallito, sobrevive, toallito. Sobrevive, toallito. Toallito, sobrevive. Toallito, sobrevive. No sé con quién estoy encerrado, pero estoy soltando putazos a diestra y siniestra. ¿Qué? Ya, amor y pas, amor y pas, amor y pas, amor y pas. Amor y pas, amor y pas, amor y pas, amor y pas, ya. Amor y pas.